Miren estos colores, pero qué colores, hermosos carmesíes y amarillos. ¡Vengan a jugar! ¡Es gratis! ¡Cortesía del Conde de Arlés! ¡Un juego! ¿Qué me dices, señorita? ¿Tiene cara de campeona? Lo es. De acuerdo. ¿Cómo se juega? Tiene cuatro tiros para derribar tantos cubos como pueda. ¿Entendido? Venga. ¿Lista? Como en la feria de casa, Amicia. ¡Qué fácil! ¡Vamos! ¡Sí! Sigue así. Por poco. ¡Sigue! ¡Hala! ¡Qué montón! Pues claro. ¿Qué esperabas? ¡Es la mejor tiradora del día! ¿Y eso que no has usado la onda? Va siendo hora de irnos. Gracias. Adiós, señor. Hay alguien con vida. Señorita. No he hecho nada. Vamos. Podemos pararlo, Lucas. Un huerto. Y mira. Eh, ¿qué hace esto aquí? Quien la plantó no la verá crecer. A Hugo le encantará. Me la pondré. Como antes. Te pega. Vaya, gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Una tumba. Tienes razón. Sigamos adelante. La florista, la esposa del herborista, la han matado. ¡Oh, no! ¡Malditos! ¡Era buena persona! ¡Malditos! Esta la conozco. Manzanilla. Una buena planta. Muy útil. Sí. Madre solía preparárnosla cuando teníamos dolor de estómago. Cuando ese tipo de cosas eran... Igual aquí... Parece cerrado. Quizás con un cuchillo. Me guardaré esto para luego. ¡Aquí estás! ¡La tengo! Cuidado con ella, ¿vale? Lo sé. Ese olor... es... Sí. Tengo la bella dona, Amicia. Por fin. Todo esto no ha sido... ¡Demonios! ¿Qué ha sido eso? He roto un cuchillo. Pero ha merecido la pena. ¡Cuántas cosas! Debería prestar atención. ¡Pues... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espera. Es... cosa del pasado. Piloto también. Pues sí. ¡Oh, qué bonita! Me la voy a llevar. Para Hugo. Una genciana, creo. Seguro que le gustará. Querría poder darle mucho más. Cuéntanos. 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 Ya espectan. Esta es la correcta habitación. No es가락makasienie. Tenemos que pararlo. Soldados. Con Yelmo. Pasaremos con sigilo. Quizás podamos entrar por un lado de la puerta. ¿Qué crees que hay al otro lado? Pronto lo sabremos. ¿Ese brasero se puede empujar? Sí. Esto no está bien. Esperemos que Marsella sea diferente. Hasta que las ratas lo invadan. Amicia, la orden tendrá edificios especiales en Marsella, equipo y gente. ¿Gente como Bodén? ¿Cómo crees que acabará eso? Quedarnos aquí significa morir. Veamos qué hay dentro. ¿Qué? No estaba preparada. No puedo perderlo. No puedo. Haremos lo correcto. Eso. Debe de haber... Hay un barco esperándonos. Saquemos a Hugo de aquí. Muy bien. Magistra. Probemos por aquí. Y calma. ¿Pero qué? Tranquila. Solo es un ciervo o algo así. Se me había olvidado que existían. Ya debe de haber empezado la época de celo. Te sigo. ¿Cómo se los mira? ¿Anchapa? Elzie a la noche. ¡No! No. Me quedó. Pero se me quedó. No. 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 ¿Qué habrá ahí arriba? Estaremos a salvo, mientras subamos. Estamos muy arriba. Siguen esperándonos. Vamos a aprovecharlo. ¡Nos ha visto! ¡Vamos! ¡Es absurdo! ¡Nos ha visto! ¡Nos ha visto! ¡Dios! ¿Cómo cruzo esto? Otro problema más. Tranquila. Estás alterada. ¿Y sabes por qué? La isla. Ya lo solucionarás luego. Concéntrate. ¡Nos ha visto! ¡El primer! ¡Nos ha visto! ¡Nos ha visto! ¿Por qué estás ahí sola? Lo siento, te voy a necesitar Cualquier cosa que le anime Acabemos ya Tres, dos, uno ¡Eh! Vas a ser una gallina No, no empieces a sangrar otra vez ¡Voy ganando! Se me pasará No tiene gracia Sí que la tiene ¿Te has hecho daño? No ¡Oh, mira! ¡Qué pluma tan bonita! ¡Uno, caballero! Eso me recuerda Encontré flores bonitas cuando... No tienes buen aspecto Ah, sí Gracias Gracias De nada ¿Por qué van a Roma? El año que viene es el jubileo Un año muy especial Busquemos al tal perro ¡Cuidado, niños! ¡Más despacio! Hola, ganso A los ancianos les va bien Sí Estos son como robles Sí, su fe es fuerte ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Un columpio! ¡Oh! El de casa siempre estaba roto Sube Te empujo ¿Sí? ¿No quieres columpiarte tú? No Te empujo yo Estás cansada Allá vamos Bastante ¿Volvemos ya? Sí Vaya Muchas gracias Ha sido relajante Hemos oído que están cerca Buscadlos bien Atrapada la bruja No se rinden Son monstruos Daste a muchos en la ayuda roja Más de los que debería Sube Ahí Estoy en ello ¡Oh, no! Me duele Mucho No sé si podré No Nos iremos Te protegeré Iremos a la isla juntos Sí Tenemos que salir de aquí A ver qué hay de... Hago lo que puedo Ya sabes Vas a ponerte bien Pronto estaremos en el mar Sí Pronto Tengo frío Hay que moverse Sí Entrarás en calor Oh, tela Nueva Tienes la venda sucia La cambiaremos Podríamos usar esas Están limpias Ale Te hará sentir mejor Pero que ayude Eh, ¿habéis visto mi carga? Sí Esas ya no vuelven Tengo madera de soldado No lo dudo Ni pensarlo Un día será mayor Y podrá elegir Ya lo veremos Parece tranquilo ¿Vivirá alguien aquí? No lo creo Pues yo viviría aquí Frente al mar Eh, mira eso Debe de ser un ave marina ¿Una gaviota? Tal vez Y es toda tuya Mira Me gustan las gaviotas Te has subido Sí Que descanse Se lo merece ¿Vamos? Sí A ver qué hay dentro Esto se está poniendo Peor que bollera Estamos progresando ¿Cómo llevas la cabeza? Bien Me gusta el peinado nuevo Es como se mía Por favor Sube Uh-huh ¿Vamos? Sí. ¿Podemos preguntar por mi sueño? No les digas que era un sueño. Y tampoco preguntes a muchos. Nunca se sabe. Vale. Preguntaré. ¡Fruta fresca! ¡Del jardín de nuestra madre! ¡Vean mis flores! ¡Ideales para las fiestas! ¿Qué hay por ahí? Cabras. ¿Quieres saludar? ¿Es buena? ¡Claro que lo es! Venga. Pues no me gusta. Solo ha sido un susto. Vamos. Gracias, señor. Pues a mí también me ha sorprendido. Igual esa sería una buena manera de desorientar al enemigo. Me encantaría oírte balar en combate. A la próxima tal vez. ¿Sabías que las cabras no tienen dientes delante? Como algunos de mis hombres. ¡Cerdo asado listo! ¿Quién quiere? Vale. Vamos a preguntar por aquí. Los adornos han quedado estupendos. Si todavía quieren ayudar, necesitamos una mano con el banquete. Mira, plumas. Esta es muy oscura. De un ave rapaz, diría yo. Depredadores pequeños, pero matones. Te va a quedar muy bien. Mira. Menudo estilo, enano. Pequeño, pero matón. Menudo depredador eres. ¿Podemos ir? Claro. Me parece bien. ¿Deberíamos preocuparnos por los hombres del conde? Todo parece tranquilo. Otro capitán, otros hombres, otra tierra... Yo creo que no. Bien. Espero que haya un hombre dragón. Estaría bien ver a un hombre dragón, sí. ¡El juego de la destreza! ¡Prueben! ¡Oh, un juego! Vamos a ver. ¡Prueben gratis! ¡Capten la atención del hijo de las ascuas! Hola. ¿Podemos jugar? ¡Claro! Es muy fácil. Mete un jarrón por cada corona. Cuando te quedes sin jarrones, se acabó. Y no repitas coronas, ¿vale? Vale. Veamos qué tal. Vas a ganar. Te juzgaré con dureza si no lo haces. Por favor, intento concentrarme. ¡Sí! ¡Sí! Estoy orgulloso de ti. Arnaud. ¡Buen comienzo! ¡Sí! ¡Sigue así! Abajo esas coronas. ¡Buen tiro! Sí, increíble. ¡Asombroso! ¡Puede ser señal de una bendición! Gracias. ¡Se te da genial! Esas coronas no tenían nada que hacer. ¡Suscríbete! 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 a otro pájaro. Pues es verdad. ¿Qué está mirando este? Solo hay una forma de saberlo. Esto no se parece nada a Guyena, ni los olores. Sí, huele a calor. ¿No hace calor en Guyena? No de esta forma. Te creo. ¡Qué preciosidad! ¿Nos vamos? Sí. ¿Podemos volver a buscar los pájaros, Amicia? ¡Gracias! 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 ¡Un río! Podríamos jugar a la guerra naval contra los ingleses. Oye, qué guay. Tienes un barco de verdad. Puedes hacerlo. Nunca has visto una batalla naval, ¿no? He visto batallas. Un campo de batalla. Sí. Quédate en tierra para esto. Créeme. Esa ventana. Hay algo dentro. Buen tiro. Regresemos. Sí. ¡Vamos a la torre! Ah, así que vienes a conquistar. Solo torres. El resto no le interesa. Las torres son lo mejor, porque puede subir. Estaba fila. ¿Qué habrá ahí arriba? El nido del pájaro. Oh, donde pone los huevos. ¿Crees que es madre? A saber. Malditas escaleras. Amicia, quiero volver a ver los pájaros de piedra. Será de gran ayuda. ¿Qué tenemos aquí? A ver qué se puede hacer. Vamos, sube. Ajá. Acércate. Pues nunca se han quejado. Baja conmigo. Ajá. Bajemos. Mucho cuidado. De acuerdo. Vamos a bajar. Sí. Sí. Ajá. 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa aquí? Está todo muy bien, pero... ¿la iglesia no lo considera herejía? Sí, hay que ser conde para poder asumir ese riesgo. Esta isla es bastante remota. Supongo que eso ayuda. Y con oro es fácil hacer la vista. ¡Molinos de viento! ¿Podemos entrar? Claro. Vamos a ver. Dime, ¿y esa fascinación por los molinos de viento? Son... ¡Oh! ¿Y esa manivela? Será un freno para parar el molino de viento. ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Funciona! ¡Shh! ¡Vámonos discretamente! ¡Ajá! 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 Cuidado con esta caída De acuerdo Quizás haga funcionar el molino ¿Habéis oído eso? Algo se ha movido Sí, pero no parece que estuviese cerca Qué raro Ya he visto cosas así Es algo típico de Provenza Y los alrededores ¿Qué es? ¿Un pasaje simbólico? ¡Qué intrigante! ¡Un agujero mágico! Esta escalera nos invita a entrar Parece que alguien ha estado aquí hace poco Parece la casa de un trasgo Aquí el único trasgo eres tú Pues tú eres una bruja ¿Cómo lo sabías? ¡Mira! Una puerta de piedra Y dibujos de molinos El mecanismo del molino ¿A dónde vamos? Sí, tranquilo Estamos explorando, Hugo Es verdad Seguro que ahí abajo hay un tesoro ¿Sabes qué? Creo que tienes razón Siento un cosquilleo en las manos Es una señal La madre de... ¡Dios! ¿Es... ¿Es de verdad? Sí Como el escondrijo de un contrabandista Y de los buenos Caray ¿Quién lo habrá construido? Es asombroso ¿Crees que estará por aquí? Parece abandonado ¿Qué es eso? ¿Ese es el problema? ¿Una joya? ¡Cuánto más duro la mano! ¡Es tesoro! ¡Póntelo! ¿Podemos volver a buscar los pájaros a Miki? Mi padre ¡Hola! No lo vayas a dejar aquí ¡Arriba! De acuerdo Escuchad Es la cabra que mencionó Tramontale ¿Estará dentro de la casa? Vale Esto va a ser toda una misión de rescate Espero que sea simpática Hay un agujero en la pared ¿Qué? Qué gracioso es No siempre, pero... Casi siempre, sí Voy a abrir la puerta No te quedes detrás ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eso es! Como un caballero Aquí está la fugitiva La ha salvado, Hugo ¿Quieres saludarla bien? Iré contigo Papá te está esperando No se mueve Ya se irá Es un alma libre Gracias por las ofrendas Venga Sube Sigue Soldado No importa Comprueba que no haya problemas Sí Ya tuvimos bastante... ¿Qué tenemos aquí? Al hijo no le habrá gustado nada Tendremos mucho cuidado No os preocupéis Gracias, Arno Lo que me esperaba Venga Manos a la obra Sí ¿Qué tal estás, Hugo? Me siento raro Pero bien Estoy seguro de que hay algo dentro de la montaña Yo también Bueno Confío en vosotros ¡Atención! Es casi la hora Acércateos, por favor Son el conde y la condesa Hemos... ¡Hugo! Mira ¿Eso es del pájaro? Tú dirás Sí que lo es Entonces será un honor para él que la lleves Guárdala para cuando lo veamos Sí Se la devolveré El fuerte está delante Bien ¿Por qué no vi esclavistas en mi sueño? Los sueños rara vez dicen toda la verdad Pero me mintió Para traerme aquí Deberíamos habernos curado Lo que no nos den los sueños Lo cogeremos, Hugo Es agotador Pero así es la vida Probemos por aquí Era un lugar tan bonito Y aún podría serlo No lo sé Mira, Hugo Una pluma Déjala ¿Por qué? Es bonita Es de un cuervo Es un pájaro oscuro Pero muy listo Hizo que la gente creyera Que era malvado Para que lo dejaran en paz Oh Hay gente más oscura que ellos ¿Qué hay por ahí? Creo que he encontrado algo Sube Ajá Dios Dios Gracias por volver Sí Gracias Os di mi palabra Mira, puedo cubrirnos a los tres con esto Pero necesitaré otro fuego para salir de este infierno Yo me encargo Vale Las ratas son cosa vuestra Decidme hacia qué fuego queréis ir Y cuándo queréis que pare Sí ¡Safía! ¡Ábrenos camino! ¡Conmigo! Entonces La capilla está al pasar ese foso ¿No? Sí Hay que dar con el modo de cruzar No nos separemos Está demasiado oscuro para mi prisma Por favor, que haya algo útil A ver qué se puede hacer Increíble Mirad ¿Aquí hay pájaros? Sí Pájaros de cueva Es decir Que no estamos solos Y él tampoco está solito Exacto Vamos a seguir Y quizá lo veamos, ¿no? También vamos a volar esa puerta Si no, se ha asustado demasiado Sí ¿Qué? Sí Podemos despejar un camino Si tú lo dices ¿Por dónde empezamos? ¡Safía! ¡Ábrenos camino! No hay que salir de la luz Sofía, ilumínanos No os alejéis de mí Vale, para Hecho Hay una intersección en la vía Cambiemos de dirección Estaremos a salvo Mientras tengamos estos fuegos Sí Ahora entiendo el porqué de tanto fuego, Griego ¡Ah! El puente está al otro lado Pero el camino está lleno de escombros Esos caminos parecen ser el camino a la puerta ¿Podremos quitarlos? No lo sé Necesitaría otro ángulo Volvamos para comprobarlo ¿No sabrás camino, Sofía? No hay que salir de la luz Cuidado Casi no hay luz para mi prisma Es... Habrá un modo de quitar los escombros ¿Estás muy enfadada, Sofía? Espero correr mejor suerte que tú ¿Por qué vas a hacerlo? Pues... Por todo lo malo ¿Cuánta gente necesitaba? Ocúpate de esto, Hugo Ajá Mirad Volvamos a esa puerta Bien Estás a salvo Por ahora Te dije que lo lograría Vamos allá Muy bien ¿Ha funcionado? Sí Se puede cruzar bien Ahora tienes que encontrar la forma de volver Lo haré No os preocupéis Ojalá sea un camino fácil Vende de un hilo Adiós Espero no equivocarme Venga Manos a la obra Superior Quizá allí haya cosas que podamos usar Voy a ver Quédate con él Amicia, aún estás herida Intenta despertarlo Como puedas Por favor Está bien Pero no te alejamos Continúa Bueno, Hugo Creo que puedes oírme Perdona Necesito comprobar si estás bien Piel pálida Pero la marca del apaco Padece más Tengo que reflejar Cómo se ha extendido por tu mente A ver eso Aguanta Tienes que aguantar Qué desastre Qué desastre Qué desastre Qué desastre Qué desastre Qué desastre Sube. Sube. Ajá. Cuidado al bajar. De acuerdo. ¿Lo veis, muchachos? El terno no habla tanto ahora. ¡Dios! Venga, tenemos que acercarnos más. ¿Este es el famoso Arno? ¿Al que llaman el muro? Sí. Tenemos que salvarlo. Incluso aunque no se lo merezcan. Ya veo. Habéis juntado una banda interesante. Una pluma. Ojo, mira. No sé de qué animal es, pero... ¿La quieres tú? ¿Por qué? Porque... ¿Te gustan? Toma. Quédatela. Sí. Todo va a ir bien. Pronto. Pronto. Tachán. A ver qué se puede hacer. Un clave. Es la primera flor que me ofreció Hugo. Justo antes de conocerte, Lucas. Me siento, viejo. Seguro que esa flor consigue arrancarle una sonrisa. Sí.